El rendimiento en tu vida puede ser una batalla, una batalla importante, en donde la falta de energía hace que tengas regresiones, hace que no puedas, no puedas continuar en algún momento en tu día con lo que es elemental. Vas a empezar esta meditación de la manera habitual, sentada, concentrándote en tu centro, tus órganos sexuales, tu parte central del ombligo, concentrándote, concentrándote en inhalar y exhalar, siempre por medio de el estómago, del estómago para abajo, contrayendo esa parte entre la vagina y el ano o testículos y el ano. Es muy importante que esas contracciones se lleven a cabo cuando estés inhalando y dejas ir cuando estés exhalando. Muy importante, hablamos de eso ya. Voy a empezar simplemente en esa oscuridad en donde no hay nada y a concentrarme en el silencio alrededor de mi cuarto, de tu sala, de tu cocina, de tu patio, en donde estés. Escucha silencio. El rendimiento es algo que es un regalo que el universo te dio. Esa resistencia, esa energía, esa concentración que a veces te limita, te para. Una persona que está en conexión constante con el cosmos no se preocupa a qué horas llega, no se preocupa cuántas cosas hace porque está viajando a una velocidad más alta que la luz. Imagínate en este momento saliendo del planeta tierra y emprendiendo un movimiento. No te confundas, esto no es un viaje astral. Esto es un viaje continuo, continuo hacia el más allá, hacia donde no hay fin, hacia donde no hay principio. No estás hablando de astros, no estás hablando de estrellas, estás hablando del infinito, en donde billones, billones de planetas, galaxias, estrellas, soles, lunas te están esperando. Te vas a ir moviendo en dirección horizontal, saliendo de la tierra y después en dirección vertical. Pasando lo que nadie puede pasar. Inhala y exhala. Vas a ir a una velocidad más, más alta que la luz. Sin parar. Esa conexión con el infinito y con el cosmos es la que te va a hacer recargarte de energía, recargar tus baterías, recargar esa fuerza, esa resistencia que Dios te ha dado. En donde vas a llegar a todos lados, a tiempo, sin saber que estás a tiempo. A donde tú mismo, con esa conexión que tienes, vas a sorprenderte de el rendimiento que vas a tener en todos los días. No va a haber cansancio. No va a haber depresión. No va a haber bajones de energía. Sigue conmigo. Pasando el universo. Pasando el universo. ¿Qué es infinito? Vamos ahora en línea vertical, a una velocidad nunca antes vista. A billones. A billones de galaxias. Estrellas. cientos de millones de kilómetros por hora solo disfruta tu viaje llénate de esa energía cósmica para que tu rendimiento sea supremo disfruta el silencio y respira no hay mañana, no hay pasado no hay presente solo el aquí y en este momento está siendo revelado que esa resistencia, esa energía ese rendimiento te está buscando va para ti sigue en silencio visualizando esa oscuridad con chispas brillantes de estrellas de galaxias de meteoritos en donde te pasan y tu pasas en donde no hay límites en donde no hay fin en donde es imposible conocerte porque eres infinito nadie se puede conocer a uno mismo porque al conocerse a uno mismo tiene que salir del sujeto de la persona y crear una dualidad que no existe tú eres única y eres infinito es imposible conocerse a uno mismo porque uno es infinito perpetuo sin final no hay final somos ángeles volando hacia el infinito somos creados como él no nos conocemos porque nuestra mente no está capacitada para conocernos porque somos creados como dioses somos infinito y en eso fluimos somos colosales inhala y exhala y disfruta el silencio y sigue tu viaje por el cosmos solo en silencio así y y y y y y y y y Se recarga la energía. Sigue como vas, sigue en silencio, sigue viajando, sigue viendo las constelaciones, sigue recargándote. ¿Qué es más poderoso que eso? En un segundo estás en el universo, en el cosmos. ¿Qué puede ser más fuerte que eso? Más rápido que eso. ¿Tu trabajo? ¿La mejor casa con la que quieras vivir o en la que quieras vivir? ¿Un carro nuevo? Agradece que tienes la capacidad de viajar a esa velocidad y estar ahí. ¿Qué no puedes hacer? Que esa energía perpetua te permita ser única en tu rendimiento, con tu familia, en tu trabajo, a donde vayas. Solo continúa. Sigue avanzando. Sigue agradecida. Sigue fructiferando. No hay endógenos ni exógenos. Eres uno. Eres una. No tienes límite. Si mides uno cincuenta, uno sesenta, uno ochenta, uno noventa, eres colosal. No tienes límite. Porque eres creada la imagen del universo. Infinito. Eres alfa y omega. Eres principio y fin. No puede existir exógeno o endógenos. Porque todo está sin fin. No hay factores externos ni factores internos. Porque no hay final. Porque no hay límite. Cuando hay factores externos hay un límite. Cuando un rendimiento cósmico. Sigue conmigo. Crucemos esos agujeros oscuros que nos permiten entrar de una dimensión a otra. Sigue conmigo. Asomigo. Quédate cuenta la velocidad que vas. una nave espacial no puede ir a esa velocidad ya pasaste dimensiones un Tesla un Ferrari son carros de juguete somos capacitados para aparecer y desaparecer concéntrate sigue ese viaje al infinito no puedes parar no vas a parar empieza a respirar rápido por el estómago inhalando y exhalando concéntrate en tu centro respiraciones rápidas 30 veces en esta forma por el estómago, inhala y exhala piérdete en ese momento, vas a sentir ese mareo ese mareo celestial no pienses en nada esa mancha oscura en donde se pierde todo ese cisne negro que te está esperando en el universo como un agujero negro en donde todo se pierde en donde nadie sabe nada en donde nadie recuerda nada al no recordar estás en referencia a que no hay nada a que no hay paros a que no hay sufrimiento deudas nada voy a empezar a inhalar y exhalar en esta posición bajando mi frecuencia bajando mi frecuencia subiendo mi frecuencia controlando totalmente lo que pasa dentro de mí creando energía que me va a permitir destaparme rendir como yo quiero estar en esa frecuencia infinita que me va a permitir terminar todo lo que yo quiera hacer más aliméntate de esa frecuencia universal con este movimiento adentro y afuera inhala a Dios exhala a Dios inhala a Dios exhala a Dios bombea esa gasolina cósmica que entra a ti en este momento ahora relájate estate estate en control de tus movimientos sigue conmigo en ese viaje celestial pero estate atenta a los batidos de tu corazón a tu respiración a lo que se escucha estás afuera de la tierra somos más que un planeta somos infinito empieza a perderte no resistas hazlo sal sigue ese viaje sin control ahora no descloud o o Disfruta el silencio Respira En ese universo Donde no hay gravedad Cuando flotas Te mueves a una velocidad vertical Impresionante Disfruta el silencio Un poco Vas a ir desacelerando Bajando Otra vez A tu centro Vas a cargarte un poco más de energía Abriendo y cerrando los brazos De esta manera En el cosmos Como vas bajando Vas abriendo y cerrando Y vamos bajando los dos Inhala y exhala En esta posición de diosa Pero cierra los codos Y abralos Inhalando y exhalando Bombeándote de esa energía Suprema Que solamente existe En el universo En el universo Inhala y exhala Porque ya tenemos El universo Y descrito En el universo Y exhala para todo tipo de energía negativa pueda parar tu rendimiento pueda ser perturbadora sola energía sanadora sigue inhalando y exhalando y exhalando va a ser bajando poco a poco aumentando esa energía después de que despiertes te vas a levantar con una energía suprema como nunca la has visto como nunca la has sentido sigue concentrando en la oscuridad en los cuerpos celestiales vas bajando ahora vas bajando y vas descendiendo vas descendiendo poco a poco alojar sigue respirando sigue pensando en nada hasta que llegues a ese cisne negro que te succione y ahí te pierdes vuelve a respirar rápido por tu centro tomando control tomando control de tu cordón umbilical que te une con el universo que lo puedas sentir que puedas estar ahí que te llene de esa energía cósmica para un rendimiento supremo que te81 que te希望 que te해서 voy a pelear y y Disfruta el silencio, como lo haces sintiendo. Poco a poco, llegando hasta el lugar donde empezaste. Y vuelves a disfrutar de ese silencio. Ahora acostada. Lentamente te vas a ir acostando. Hasta que puedas pensar en nada. No muevas los ojos, solo ciérralos. Piensa en nada. Hasta que puedas estar completamente dormida. Sin ninguna preocupación. Sin ninguna alteración. Vas a concentrarte solamente. En no mover los ojos cuando te acuestes. Hazlo ahora. Namaste.